Estaba un poco pobo, así, y bueno, locura, alcohol, qué sé yo. En el medio del pobo me empecé a sentir medio mal porque, bueno, empezaba a fatal el aire y me desmayé. ¿Qué pasó? Me desmayé encima de alguien desconocido. Dije, no, qué onda, qué hago. Sí, ¿y vos qué haces a subir a la noche? Ya lo estoy diciendo, tengo que ir a casa de mi abuela. ¿Tenés frío? No, que yo no tengo nada para subir a la noche. No, yo igual tengo que cuidar a mi abuela, te acabo de decir, no voy a escuchar. ¿No puede cuidar a otra persona? No, no, mi hermano no puede. Acaba a la luz, estaba con mi mamá y... ¿Seguro que no la puede cuidar nadie? No, no la puede cuidar nadie, en serio. ¿Sí? Si no, como... Diría, pero la verdad, ahorita estoy en una época, en un tiempo complicado ahí. Sí, en serio era la tanga que me combina con el corpiñe, ¿no? ¿Sabés que me compré una tanga que me combina con el corpiñe nuevo? Me imagino que te queda genial. No, pero no te lo imaginas. Pero... Si dejas ir a tu abuela, la vas a poder ver, tú ves. Hola, mi nombre es Agustín Edimaná, tengo 24 años y soy artes. Bueno, con mi amiga queríamos irnos del campamento a San Martín de los Andes, porque nunca había estado en carpa yo. Entonces, bueno, llevamos todas las cosas, fuimos a la casa de su tío, nos dieron todo el equipo. Cuando llegamos al Parque Nacional Lanín, que es el más importante, nos sentábamos, entonces yo agarramos la carpa, y de repente viene un viento que nos vuela todo. Entonces nos íbamos a casar. Me dijo, bueno, no, nos quedamos, nos quedamos. Yo me le puse modo... Me agarré el piso y le dije, no me voy a dejar acá, yo no duermo en carpa acá, ni loca. Y bueno, nada, terminé caminciendo y nos fuimos. Terminamos yendo a un hotel. Nada que ver a lo que queríamos hacer. Está bien. Ah, el bajo de mí, ¿no? ¿Me podés enseñar a tocar el bajo, no? Sí, puede ser, quizás algún día puedo venir acá, o no sé yo. Sí, me encantaría. ¿Vos dónde vivías? No importa, me tomo mucho de mí, me tomo lo que sé hoy. No, acá un par de cuadros, pero... Ay, qué frías tenés las manos. Sí, mi novia me decía eso siempre. Cuando uno tiene las manos tristes, las tenía frías, ¿sabías? Me dijeron eso. Sí, sí, era... Ay, pero son rosabetitas estas manos, me encanta. ¿Sabés qué? Yo hacía danza en una época, y lo que más me resalta al profesor era lo sensible que era, ¿entendés? Es como... como me estiraba, me estiraba así, por todos lados. ¿Vos vas a hacer algún...? ¿Eh? ¿Te gustaba eso? Me encantaba. De hecho, me ponía enfrente para que lo haga frente de todos. No. A ver, hola, soy Camila Hierro, tengo 25 años y soy actriz. ¿El uno? ¿El dos? ¿Manos? No. Y a los 15 días, 20, vuelvo a hacer el snowboard, digo, bueno, ya está, ¿no? Medio que ya está, ya pasó un tiempo, recobré las fuerzas, descansé un poco, dale. Voy, empiezo y empiezo a hacer el snowboard, me empieza a salir, pero no sé cómo de repente estoy abajo de la montaña. No, o sea, terminé, deslisé toda la pista sin saber cómo. Como agarrándome de la nada, pero con fuerza, y no tenía idea, pero de repente, y cuando llegué abajo decías, no nos puedo creer que haya bajado y no sé cómo, no sé, y hasta el día de hoy, después de dos años, no tengo la más puta idea de cómo llegué hasta abajo, haciendo el snowboard sin caerme una vez. Buenas. Una gran victoria para mí. Muy bien, felicitaciones. Buenas. Buenas. Mi viejo con carpintería. ¡Qué bueno! ¿Y qué haces? Es, tipo, estás en la carpintería, ¿no? Sí, con tu viejo. ¿Y qué hacen? ¿Vesas de sillas o también hacen camas o muebles o bibliotecas? No, no. Porque yo me quedo a hacer una biblioteca, ¿entendés? O sea, me re gustan las bibliotecas y me re gusta leer, obvio, me parece reinteresante. ¿Te gusta leer? A ver, de distintos tamaños los estantes y pintar color perfectito agua o... Yo sé, ¿puedo elegir una biblioteca a Becky? Bastante bien quedo. ¿Vicky? ¿Quién es? Como más o menos, no es triste, ese tamaño. Bueno, sí, pero no importa, para mí no es para Becky. No sé quién es triste. No importa, no importa, no importa. ¿Me cuento? Está bien. Y no, no, eso, nada. Te cuento un poco. Hago danza, por ejemplo. Me re gusta hacer danza. Me gusta un montón bailar y... Y me siento libre cuando bailo y la verdad que tengo una facilidad, me dice la profe, siempre me lo dijeron igual, que soy muy elástica y que tengo facilidad para verme de piernas, hacer el plan de car, que es cuando uno se ve de piernas, ¿no? Como que te mueves mucho también y lo das mucho y... ¿no? Sí, sí, también. No sé, como estás callado capaz que... No, 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 no. Y conectar con vos y eso. No, que linda. No, 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 no. Que tenía una concha en la cabeza. Y yo, que era muy linda. Y yo, que situación, como muy joven, me dice, te puedo presentar a mi hijo. ¿Cuántos años tenés vos? Me decía. Y nada, pero me está haciendo. Que me ponderaba la concha. Y bueno, ¿y qué haces vos? ¿Ya salís a correr o hacer algún deporte o eso, no? No, no tanto eso. Sí, como algo... Camila. Camila más que todo. ¿Camidad? Claro, no. En el parque. En el parque. Yo, yo no, yo ando en rollers y todo eso. ¿Crees que viéramos ya así? Sí, sí. Seguro creo que... No, mejor sí, pero sí. En dos veces está bien. Y bueno, yo te contaba que ando en rollers. Me dijeron que está ro bueno, ¿viste? Cuando para las piernas, como que es como que te la endurece, hace como buena cola y así. Sí. Sí, claro. Claro. Y después, bueno, también hago natación, porque me dijeron que también, bueno, para, no sé, estar más floja, estar más fuerte. Sí, sí. Porque uno necesita estar como más fuerte y más floja a la vez. Sí, llegan los servicios. Y después a la bodanza clásica, mirá, ¿te muestro? O sea, impresionante, sí. ¿Viste? Es una locación. Yo creo que deberías probarlo. Sí. Meto la tarta en el horno, sin la tapa para ponérsela después, para que me quede dorada la cebolla. Bueno, pasa una hora, la tarta parecía, pero publicidad de Casancreme, ¿entendés? O sea, perfecta. Nunca me había salido tan bien algo. Meto la mano en el horno con un trapo para agarrarle el tartero y toco con esta parte del dedo toda la rejilla del horno. Toco así y hago, ¡la puta madre! Tiro así y se me cae la tarta para abajo en medio de la cocina. Llorando media hora, picando la tarta, porque se me cayó toda la cebolla, ¿entendés? No. A mi novia le gustaba, ¿viste? Que todas las veces sacan las orejas. En el cuello, en las orejas, ¿sí? Eso te excita bastante, ¿síste? Sí, sí. Sí, a mí me vuelve loca. Generalmente como que prefiero que me den besos en el cuello, por acá. Como que me enciende más rápido. Sí, no, sí, sí. Viste que es como que te es un estímulo. Volví con la danza. Que está bueno. Y bueno, además también, como para complementar con el tema de la actuación y la corporalidad y todo, hago danza. Todo tipo de danza. ¿Todo tipo de danza? Sí. ¿Con? Con profesores, sí. ¿Todo danza? Sí, en ti. Sí, ahora más me dedico como a la elongación, a poder abrirme completamente. Y nada, lo usó bastante en otras situaciones personales, ¿entendés? Mi novia hacía la... pero contemporánea. Contemporánea, no era tan abierta. No, no. No. No, no. Más cerrada. Sí. Contemporánea es más interior, más... mucho pensamiento, como... No te entregás, no te entregás, no te entregás. Contemporánea, muy bien. Además, yo nací en la montaña, viste, ya en julio, o sea, que nunca tuve contacto con ese tipo de cuerpo. Y no, la verdad que me encanta, me encanta estar ahí en el mar, de repente sentís una paz. Y cambió toda mi vida, porque yo antes iba a la playa a tomar alcohol y salir de joda con las chicas, y ahora, nada, me levanto a las 6 de la mañana y estoy en el mar hasta las 7 de la tarde. Me cambió la vida, me cambió la vida, me encanta, sí. Bien. ¿Dónde era que trabajabas? No, yo trabajo en una empresa de sistemas. Ah, sistemas? Sí. Me he asustado por eso, nada, me he aburrido. Ah, sos lo inteligente. Me he aburrido. Ah, es aburrido, ¿por qué? Sí, porque viste que cuando uno es asustador, todo el día es sentado, no entiendes. Claro, pero ahí está bueno, igual, qué sé yo, sabés un montón, podés hacer páginas web. No sé si sabías que soy la bailarina. Creo que había una foto que me había mostrado ahí en tira. Viste como que se estira el pie un montón, las piernas las abro un montón, zarpado, o sea, tipo... Bueno, ahora, no, 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 no. ¿Siempre usás la barba así? No, a veces un poquito más limpio. ¿Y esto que tenés acá? No, esto es una... que antes no me lo explico, yo antes tenía más barba, con la que me apreté y él tampoco me quedó ahí. Sí, te queda ahí, me encanta, me encanta cómo te queda. La danza es como que yo veo que te, no, digamos que te mantiene un poco la... Viste, sí, sí, más que nada acá esta parte como que, viste, la parte de los pechos te los pone como súper firmes. Y no, no sabés, bueno, ahora no da porque me toques, pero después... ¡Corte, bueno! No, 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 no... ¡yer, bien! Gracias.